Estamos con Katherine La Aguilita en el RG Estudio Guatemala. Mira y nada más, cómo viene vestida Katherine, pura cobanera. Sí, ahora ando luciendo un lindo traje de coban. Muy elegante, muy elegante y gracias por amar nuestra cultura Katherine. Eso es un privilegio. Hoy hay tres culturas, salvadoreña, guatemalteca y mexicana por la canción que vamos a grabar. ¡Ahí va! Yo no presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo hizo así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Quién será de mí cuando sos oyes que es un héroe de un error? Señor, que me dio de ti y que tú solo le rompiste el corazón. Y no voy a llorar cuando te vea partir y trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. Y te juro más feliz como nubes de cristal. Cuidando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así. Yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir. Experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así. Yo hoy me encuentro que es la triste verdad. El querer está amarrado al sufrir. Y el sufrir envuelto en la soledad.